Lo dijo en la primera hora. Muy bien, siete con seis en la mañana, siete con seis en la mañana, gracias a nuestra audiencia, que tiene la gentileza de honrar dos con su sintonía y también con sus generosos mensajes, ¿no? Por acá nos habían enviado un mensaje a uno de nuestros oyentes, ¿no? Bueno, hablando justamente, sumándose a los cuestionamientos sobre algunos de los temas que están ocurriéndonos, el manejo de la pandemia, la situación de seguridad, en fin. Le doy un abrazo también a nuestro oyente, la ingeniera ambiental Carolina Zurita Lagos, que está viajando de Ambato a Quito y me reporta sintonía a través de 103.7 FM Estéreo, que es nuestra frecuencia acá en Pichincha, pero también en el centro del país, en Cotopaxi, en Tungurá, Agua, 103.7 FM Estéreo, la frecuencia de sonorama a la gran señal nacional, así que, Caro, viaje con toda la precaución del caso, en compañía de nuestra estación y de nuestro espacio de noticias. Muy bien, siete con siete en la mañana. Hablemos de lo realmente importante, pues. Y lo realmente importante está marcado por la seguridad. Ayer el presidente Guillermo Lazo remitió a la Asamblea Nacional el proyecto de ley de seguridad. Es una iniciativa que había sido sustentada en el curso de la jornada por parte de la ministra de Gobierno, Alexandra Vela. El proyecto se llama Proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Integral y Fortalecimiento de la Fuerza Pública. Tenemos en materia, hablemos de seguridad. El doctor Juan Manuel Fuertes nos atiende telemáticamente. Él es el subsecretario de Gobernabilidad del Ministro de Gobierno. Doctor, qué gusto, bienvenido. Buen día. Hola, ¿cómo vamos? Fabricio Belkis, buen día. Un saludo para la audiencia. A usted, doctor, gracias por atendernos. ¿Cuál es el componente central, primigenio de esta iniciativa, doctor? Primero que nada, hay que admitir, porque esa es la única forma de ir encontrando soluciones adecuadas a los problemas, que las reformas legales y que en general el aparato normativo del Estado no es sino uno de los instrumentos a través de los cuales se puede y se debe atacar un fenómeno como el que estamos abocados con urgencia en el país. Sin embargo, tampoco se puede perder de vista el nivel de importancia que la norma jurídica tiene en la estructura social, de tal forma que la iniciativa que ha presentado el Ejecutivo se inscribe en la búsqueda de soluciones integrales a esta problemática de la que estamos hablando con tanta frecuencia. Y fundamentalmente, este proyecto de ley lo que busca es fortalecer la gestión de la fuerza del orden público en el combate a la delincuencia que ha alcanzado estos niveles de orden dramático en el país. Hay que reconocer que en el proceso de desarrollo del derecho, en el mundo entero, el ordenamiento jurídico se ha vuelto garantista, a veces excesivamente, de derechos ciudadanos que en ocasiones desbordan la búsqueda de amparo para la ciudadanía y terminan convirtiéndose en compañeros de viaje para otras manifestaciones antisociales como la delincuencia. En ese orden de cosas, es indudable que las fuerzas del orden frente a la delincuencia, como consecuencia de las reformas legales que hemos visto o que el país ha tenido en los últimos años, ha sufrido una suerte de desprotección. Y en la expectativa de ir implementando soluciones, indudablemente hay que también volver a fortalecer a las fuerzas del orden para que sirvan como herramienta eficaz y no desde el temor en el combate a la delincuencia. Doctor, buenos días. El título uno de este proyecto hace referencia a las normas que regulan el uso progresivo de la fuerza. Yo le consulto. ¿No era un poco más ágil, si se quiere, que las autoridades de gobierno puedan formular aportes en este sentido a la Asamblea Nacional, que al momento ya tramita al menos dos iniciativas puntuales sobre uso progresivo de la fuerza, más allá de presentar un nuevo proyecto de ley? Bueno, siempre la discusión se instalará y continuará en torno a qué es lo más adecuado. Pero me parece que independientemente de las iniciativas que existan, lo importante es que prevalezca la voluntad política de privilegiar el bien común de la sociedad y no la ansiedad de protagonismo para ubicar posiciones de carácter personal o sectorial que den réditos mediáticos. En ese orden de cosas, bienvenidas todas las iniciativas provengan de los sectores que sean, pero lo fundamental es que la importancia que la Asamblea Nacional le otorgue deba enmarcarse tanto en el tiempo, es decir, en hacerlo oportuna, celeramente, y por otra, incorporar en la discusión las iniciativas en el marco de transparentemente buscar soluciones y no de propiciar protagonismos. Ahora bien, doctor, si yo reviso la página web de la Asamblea Nacional y busco información en el sistema de formación de la ley y dentro del sistema de formación de la ley voy a la Comisión de Soberanía, Seguridad, Integración y Seguridad Integral. Yo me encuentro con varios proyectos de ley. Yo hice una revisión el día de ayer de varias de esas iniciativas. Hay un proyecto de ley que prohíbe el uso de la fuerza con apoyo de animales adiestrados, proyecto de ley de seguridad privada, proyecto de ley orgánica de seguridad digital, proyecto de reformas a la ley orgánica de desarrollo fronterizo, proyecto de ley de gestión de riesgos, proyecto de ley de uso legal proporcional adecuado o necesario de la fuerza, proyecto de ley orgánica de uso progresivo adecuado y proporcional de la fuerza, proyecto de reformas a la ley de fabricación tenencia de armas, proyecto de código orgánico de la Policía Nacional, proyecto de reformas al Código de Entidades de Seguridad Ciudadana, proyecto de ley de seguridad privada. Bueno, hay un... sin número, no sin número, hay un montón de proyectos. Hay 26 proyectos de los cuales la mayor parte tienen que ver con temas de seguridad, de Policía Nacional, Fuerzas Armadas, gestión de riesgos, uso progresivo de la fuerza. Mi pregunta es, si ya hay estas iniciativas bajo trámite de una comisión especializada de la Asamblea Nacional, ¿no era mejor tratar de coordinar con la Asamblea? Y no sé si lo hicieron, por ahí va mi pregunta, no sé si hubo esta coordinación con la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional a efectos de justificar el envío de una iniciativa como efecto ocurrió ayer, o en su defecto no hubiese sido mejor dialogar sobre la base de las iniciativas cuyo trámite ya está avanzado en la comisión a efectos de incorporar aquellos temas de interés del Ejecutivo, porque usted sabe, usted también ha sido parlamentario, usted sabe que el momento que se envió una ley tiene que seguir todo un trámite y empezar desde cero. De alguna manera no estamos comenzando desde cero, doctor, cuando hay proyectos cuyo trámite ya está avanzado en una comisión de la Asamblea, doctor Juan Manuel Fuertes. Bueno, no necesariamente esto es un reseteo, porque las iniciativas que diversos sectores han presentado, y que eso es bueno porque refleja que democráticamente existen propuestas que desde ángulos de visión de diverso orden, actores políticos o sectores políticos y sociales ofertan a la Asamblea Nacional. Me parece que discutir sobre qué era lo más conveniente termina resultando intrascendente, porque si nos dedicamos exclusivamente a mirar sobre las formas, de pronto nos quedamos en una polémica que no nos posibilita ir hacia lo trascendente. Es posible, yo no estoy en condiciones porque no he revisado estas propuestas o iniciativas a las que usted hace referencia y que están siendo materia de tramitación en la Asamblea Nacional. Es posible que lo que forma parte de la propuesta que hoy presenta el Ejecutivo parcialmente esté incorporado, pero es posible que no lo esté o que el ángulo de visión de las propuestas no coincida con el análisis que se tiene desde el Gobierno. Pero más allá de que efectivamente debe, dejando de lado, la dispergenera el debate y la iniciativa democrática que se presente en diversas alternativas, insisto sobre lo que decía inicialmente, lo importante es que la institucionalidad del Estado se ponga al servicio del interés superior de los ciudadanos, que es discutir, incorporar las propuestas y en función de eso, llegar a las mejores fórmulas legislativas que al menos en el orden formal estén regulando estos diversos aspectos que forman parte del fenómeno delictivo que hoy se ha presentado con otras modalidades en el país. En ese sentido, doctor, perdón que me interrumpa, en ese sentido yo le pregunto, ¿con estas reformas legales se solucionan las cosas? O sea, ya en el camino para una solución, ¿la legislación vigente no permite encaminar una solución al grave problema de inseguridad que tiene la República, doctor Fuertes? A ver, volvamos a parte de lo que decíamos inicialmente. Un problema serio que tenemos en el país es que a veces simplificamos la naturaleza, la causalidad de los fenómenos y con regularidad se desemboca en esto que se llama el determinismo jurídico. Es decir, considerar que la solución a los problemas que tiene la sociedad está dado en función de la promulgación o de la modificación de normas del ordenamiento jurídico. Sin lugar a dudas, el derecho, la ley, los reglamentos y otras disposiciones que forman parte del andamiaje jurídico son fundamentales para el convivir social. Pero pensar que exclusivamente a través de la implementación de nuevas leyes o de la reforma legal se solucionan los problemas es una ingenuidad. Sobre todo cuando todavía desde el punto de vista cultural somos sociedades en las cuales el respeto a la norma y a la institucionalidad no forma parte de la interiorización ciudadana. De tal modo que hay que reconocer las limitaciones que tiene el ordenamiento jurídico en cuanto a instrumento de solución de los problemas. Sin embargo, no se puede, por ese aspecto, perder de vista que también la norma influye en el comportamiento y más aún, cuando los procedimientos y las sanciones tienen que estar enmarcados en lo que dice el ordenamiento jurídico. Y en este orden de cosas, indudablemente, hay que reconocerlo esto con absoluta transparencia. No se trata a estas alturas, creo yo, de estar buscando quién fue el responsable. Lo cierto es que sistemáticamente en la evolución normativa se ha ido produciendo una suerte de desprotección a las fuerzas del orden en el marco de sus funciones del combate a la delincuencia. Y es momento, si encontramos, que parte de la problemática tiene que ver con esa desprotección que llega casi a atemorizar la intervención de los agentes del orden en el combate a la delincuencia, que hay que hacer un reajuste a las disposiciones que tienen que ver con esta temática. Doctora, a mí me resulta interesante su visión, porque hay que recordar días atrás, la ministra de Gobierno había cuestionado el accionar de la Asamblea y básicamente, de alguna manera, endilgado responsabilidad en cuanto a que se agilice el trámite de leyes, porque según dijo, sin el marco legal, la fuerza pública no cuenta con las suficientes herramientas para enfrentar la escalada de violencia, más o menos, había dicho la ministra de Gobierno, cuando hay otras lecturas en el sentido de que la legislación existe y más bien se ha cuestionado de alguna manera la falta de promulgación de políticas públicas por parte del gobierno. El mismo presidente de la Comisión de Soberanía, por ejemplo, hacía referencia a la necesidad de una verdadera política criminal para poder hacer frente a lo que está ocurriendo en el país en materia de inseguridad. ¿Qué decir, por ejemplo, sobre ese tema? Es que, Belkis, una política pública por su propia naturaleza, particularmente cuando se trata de ciertos temas como el que estamos abordando, implica la necesidad de una cogestión de la institucionalidad del Estado, no únicamente del Ejecutivo. O sea, pensar que depende únicamente del gobierno central el tratamiento, la aplicación de soluciones sobre esta materia es descabellado. Sin profundizar mayormente, pero a simple vista fluye por sentido común que, por ejemplo, el sistema de justicia indudablemente es una herramienta fundamental en el tratamiento de esta temática. Eso en sí mismo ya da la pauta de la necesidad de una gestión compartida, alineada de todas las instituciones del Estado ecuatoriano. Pero si persistimos en esta búsqueda de autoexculparnos y buscar la responsabilidad del problema en el otro, tenga la certeza que vamos a seguir en polémicas intrascendentes. Lo adecuado sería que efectivamente reconociendo la gravedad y la magnitud del problema, podamos ponernos de acuerdo entre las diversas instituciones en una agenda que posibilite que se establezcan prioridades. La Asamblea Nacional, como todo parlamento, tiene el derecho de ejercer la fiscalización y de elaborar las leyes en el marco de sus competencias. pero, en vista de la cantidad de temas que tiene que abordar, es indudable que debe establecer prioridades y el combate a la delincuencia organizada, sin lugar a dudas, debe constituir en este momento una prioridad, de tal modo que ni siquiera hace falta que exista la calificación de urgente económico de un proyecto de ley para que por la naturaleza y por la urgencia que la temática demanda efectivamente el parlamento le dedique una atención prioritaria, por ejemplo, que eso es parte de una política pública. De acuerdo en eso, es decir, hay temas y temas, está claro que no puede ingresar por su propia naturaleza este proyecto como urgente en materia económica porque no es un proyecto económico, tiene que ser tramitado por la vía ordinaria y uno esperaría que ante la situación que está enfrentando el país, la Asamblea se tome los tiempos mínimos para justamente avanzar en el debate, pero quiero insistir en lo que le preguntaba hace minutos, ¿hay algún tipo de nivel para lograr ese objetivo de que se canalice con el cumplimiento de los plazos mínimos que establece la ley orgánica de la función legislativa, este proyecto de ley? ¿Hay algún tipo de acercamiento ya con la Asamblea? ¿Han dialogado con la Presidenta Guadalupe Iori o con el Presidente de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Ramiro Narváez? ¿Se ha procurado hacer eso, doctor Fuertes? Yo no soy el operador político en relación a la Asamblea Nacional, sin embargo, por el conocimiento de las actividades de la señora Ministra, por supuesto, que hay una relación, un diálogo permanente con la Presidenta de la Asamblea Nacional, porque no puede ser de otra manera. Y, considerando la naturaleza de la temática y la urgencia de buscar soluciones, hay una interlocución permanente con los actores que en el Parlamento ecuatoriano están involucrados en la temática. El asunto es que necesitamos aquí despojarnos de aquello que incluso legítimamente puede ser materia de búsqueda de protagonismos, de precautelar espacios, y embarcarnos en la búsqueda común de soluciones. Usted hacía referencia a esto que ciertamente no es adecuado a esta pugna en la ciudad de Guayaquil en torno a la presencialidad en el sistema educativo. Pero, claro, ¿cómo se puede coordinar cuando no existe la apertura necesaria en el sector de la Alcaldía de Guayaquil? Usted, que allí los transportistas urbanos, por ejemplo, llevan meses solicitando una reunión con la alcaldesa de Guayaquil, y hasta el momento no es posible. Entonces, cuando... Pero no es posible porque la alcaldesa no quiere, la alcaldesa no ha dado chance a ese encuentro, doctor. Miren que los transportistas han buscado a través de la gobernación de otras instancias una intermediación para algo tan elemental como dialogar con la primera autoridad del cantón. Entonces, cuando se observa que existen esas actitudes de blindaje, de bloqueo, de intolerancia, es difícil que el diálogo democrático entre las instituciones pueda ser productivo y la ciudadanía no pueda expectar esta suerte de controversias que resultan en términos de lo que el país necesita absolutamente bizantinas. Doctor, el pasado domingo en efecto conocimos de estos anuncios por parte del presidente de la república sobre todo para hacer frente a estos temas de violencia en la ciudad de Guayaquil, varias medidas adoptadas. Yo quiero consultar ya en macro a escala nacional y más allá del envío de este proyecto de ley a la asamblea nacional que tuvo lugar ayer, en macro qué otras medidas analiza el gobierno nacional para atacar la inseguridad en el país. A ver, insistamos en esto. Yo ayer le escuchaba en el comentario a Fabricio hacer referencia a la complejidad de este problema. Lamentablemente uno de los inconvenientes que tenemos desde el punto de vista político y social en el país es la apertura para recibir recetas fáciles y la predisposición de otros sectores de hablar de verdades simples y de soluciones elementales. A veces en la desesperación de encontrar salidas la gente compra fácilmente soluciones que aparecen como que pueden ser efectivas pero que terminan siendo un gran engaño. En ese orden de cosas, Belkis, digamos sin que seamos expertos en la materia pero me parece que por cultura general sí podemos aplicar una analogía. Digamos en el orden médico me parece que es diferente encontrarse frente a un problema de una indigestión porque se ha comido en exceso a que se tenga una úlcera o un cáncer. Dependiendo de la gravedad de la enfermedad el tratamiento va a ser de unas características y de una duración determinada. En el caso puntual recojo el análisis de Fabricio Vela. Si este es un tema enormemente complejo es lógico asumir que la búsqueda de soluciones va a ser en la misma magnitud de la complejidad y la implementación y los resultados efectivos no van a poder verse en forma inmediata. Esto va a requerir del mediano de largo plazo y hay que estar conscientes de eso reconociendo además que la labor o la obligación a la que debe privilegiar el Estado el gobierno ecuatoriano es proteger a los ciudadanos honestos. No puede constituirse a las fuerzas del orden poco menos que en mecanismos de seguridad de las bandas delictivas. Esto es desquiciar la lógica de la estructura social de tal modo que indudablemente además de las medidas que anunció y que está implementándose desde el fin de semana otras que han venido también ejecutándose va a ser necesario hacer lo que se está demandando permanentemente y se ha vuelto a insistir en este programa la delineación de una política pública que implica la gestión mancomunada armónica de las diferentes entidades del Estado y del resto de componentes de la vida social incluidos los medios de comunicación que sin lugar a dudas tienen una gran importancia y por lo mismo una gran responsabilidad en la orientación de la opinión pública. Doctor Juan Manuel Fuertes aprovecho su gentileza de concedernos esta entrevista permítame dejar unos minutos el tema de seguridad a un lado le quiero preguntar a usted sobre los temas políticos cómo está la relación del gobierno a esta hora con las organizaciones sociales hay posibilidades de dialogar con sectores como la Conalle está claro que hay una ruptura entre el presidente Lazo y el titular de la Conalle Leonidas Issa o tal vez con el Frente Unitario de los Trabajadores cuyos dirigentes aseguran que han buscado persistentemente durante los ocho meses de gobierno dialogar con el presidente Lazo y que no han sido atendidos ¿hay posibilidades de diálogo con estos sectores sociales doctor Fuertes? Fabricio no solo existe la posibilidad existe la necesidad democrática de continuar de fomentar los procesos de análisis de discusión pero fundamentalmente de búsqueda de soluciones no solo con la Conalle y el Frente Unitario de Trabajadores sino con diversos sectores el asunto es que por un lado no se puede asumir que diálogo es igual a una reunión no el diálogo es un proceso no se puede asumir que el diálogo es el objetivo no el diálogo es un instrumento y nosotros diariamente en el Ministerio de Gobierno en otras instancias del Ejecutivo todos los días estamos encontrándonos con dirigentes de diversos sectores sociales analizando la problemática haciendo seguimiento a los compromisos buscando soluciones en el caso puntual del FUD ha habido algunos desajustes mutuos que han imposibilitado coincidir en las fechas programadas inicialmente para una reunión con el Presidente de la República sin que esto signifique que no se ha dialogado no si hemos tenido diálogos en el Ministerio de Gobierno y en ese orden de cosas nosotros tenemos previsto para los próximos días asumiendo las restricciones que los problemas de los contagios del COVID sin duda alguna generan dificultades para efectos de agendamiento de reuniones con el Presidente de la República pero decía independientemente de esas limitaciones nosotros vamos a profundizar a tener una agenda intensa de diálogos con diversos sectores que es parte de la obligación que un gobierno democrático permanentemente debe ejercer ¿Y cuándo lo van a hacer? ¿Cuándo se va a presentar esa agenda o ya la tienen estructurada doctor? No estamos en ese análisis usted ve como precisamente por los problemas de los que hemos hablado en esta entrevista permanentemente se ha habido alterada la agenda presidencial prevista y esto nos ha dificultado que la programación inicial puede ejecutarse de tal modo que estamos haciendo los reajustes necesarios pero por supuesto que se viene un proceso intenso de diálogo con diversos sectores del país en la perspectiva de continuar aquello que se ha venido haciendo desde el año pasado y antes de cerrar voy a regresar otra vez al tema de seguridad porque algo se me pasaba y con esto termino doctor ayer escuchamos al presidente de la república donde hablaba justamente de que lo que está pasando en el país es una derivación de la delincuencia organizada que esto además ocurre porque están atacando esa delincuencia organizada expresada en el narcotráfico pero me quedó me quedé pensando y le traslado esta reflexión que hago se habla de delincuencia organizada pero no de delincuencia común resuelve que cuando a uno le asaltan en una esquina no es delincuencia organizada es delincuencia común cuando uno no tiene tranquilidad para caminar a riesgo de que alguien le pueda arranchar la mochila el celular la cartera o lo que sea eso no es delincuencia organizada es delincuencia común cuando por ejemplo ingresan delincuentes a una estación de servicio una gasolinera y desvalijan a quienes están comiendo en esa estación de servicio eso es delincuencia común lo que le quiero decir es que me da la impresión que solo se está hablando de delincuencia organizada y no se está atacando el problema de la delincuencia común doctor Fuertes es la percepción con base en las declaraciones y me gustaría una opinión suya para cerrar esta entrevista doctor Fuertes Fabricio sin duda alguna las percepciones influyen más allá de que coincidan o no con la realidad pero no solo influyen sino que a veces son determinantes para la toma de decisiones individuales o colectivas pero ciertamente el análisis ponderado estadístico refleja que los niveles de esta delincuencia común más bien han disminuido y lo que si se ha incrementado exponencialmente es la violencia manifestada particularmente en estos asesinatos bajo la modalidad de sicariato que sin duda alguna están vinculados con la delincuencia organizada esto bajo ningún punto de vista implica que por dedicarse a atender buscando soluciones a la violencia organizada la policía nacional y el gobierno esté dejando de lado la protección al patrimonio a la integridad física y a la vida de los ciudadanos en estas otras modalidades de delincuencia común correcto doctor fuertes gracias por el tiempo y por atendernos que tenga un buen día a ustedes muy agradecido muy amable Juan Manuel Fuertes conversando aquí en a primera hora sobre los temas de seguridad y también le hemos preguntado la posibilidad de acercamientos con los sectores sociales en su condición de subsecretario de gobernabilidad del ministerio de gobierno primera plana todas las noticias todas las voces de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad CC por Antarctica Films Argentina